Yo soy Mariana González, soy cocinera y trabajo en mi restaurante todos los días. Es lo único que hago y pues es mi última vida, como los gatos, la cocina, mi pasión. Desde mi abuela hubo recetas que me acuerdo se hacían. La lasaña de este restaurante es de mi tatarabuela. Mi padre decía que me iba a mandar donde una familia de amigos italianos de él a vivir porque yo solamente quería comer pasta. Pero jamás en la vida pensé que iba a terminar haciendo esto profesionalmente y se me metió en la cabeza y terminé en el Gato Dumas y estudié cocina. Fue una experiencia increíble y creo que mi hija quedó marcada para siempre. Bueno, la fábrica es un restaurante de cocina italiana artesanal. Pues a mí siempre me hizo feliz cocinar, pero creo que en un restaurante hay muchas más cosas que cocinar. O sea, cuando ya termina uno metido en esto, no es solamente venir y que el tomate y cómo está el tomate. No, es una experiencia general de vida. O sea, la cocina creo que es el arte más inmediato de todos. O sea, cocinas, la gente come y hay una sonrisa y pues se llena uno de orgullo, de una conexión como con la vida. Soy Mariana González y yo soy Gato Dumas.